Muchachines, buenas noches. Nos encontramos aquí con esta Biblia, que es lo que representa el corazón de este programa. Una de los mil discos que hay que escuchar antes de morir. Y esto será el capítulo inicial donde damos juramento y abrimos las puertas de este templo sagrado, donde vamos a escuchar y hablar de aquellos registros que son inmortales. Así que les doy la bienvenida y les presento a mis dos amigos que me están acompañando en esta ocasión, al gran Ernesto Busto y a mi amigo de la infancia, Carlitos Castillo. Por favor, amiguitos, ¿cómo están? Don Ernesto, juegue. De nuevo. Oye, chuta al final, the dream come true. Al final salimos al aire después de tanta conversa que hicimos el año pasado. Bueno, feliz de poder, en mi caso, debutar en la palabra del vinilo. Me pongo a disposición del entrenador, del cuerpo técnico, ojalá que me haga jugar. Y eso, aquí estamos, vamos a tratar de hacer algo entretenido, bien fluido, y con gente, y ojalá que toda la gente se una, porque yo creo que lo vamos a pasar re bien. Gracias. Buenísimo. Permiso, señor. Entro yo ahora. Chicos, ¿cómo están? Un abrazo. La verdad que es un placer poder compartir con todos ustedes, volviendo a las antiguas costumbres, malas costumbres de hablar de música, con un buen trago como San Jueves, que hoy día. Así que saludo a todos ustedes. Y hablar de música, volviendo a lo que hacíamos hace mucho tiempo atrás. Así que agradecer a Cristian la palabra del vinilo, y ya ser prácticamente una persona ya acorde y sentarme acá dentro de mi pequeño estudio de música. Así que hablar de música es lo que más me encanta. Así que, bienvenidos, y espero que estemos por mucho tiempo más en este templo, ¿no, Cristian? Bien, sí, así es. Estamos haciendo una parodia como que esta es una liturgia a la música. Esto convocamos a todos los parroquianos a la que se unan a este santo culto que tenemos para la música. En esta ocasión vamos a plantear dos temas. El primer tema tiene que ver con lo que nos sucede a nosotros desde el otro lado de las ventas. Nosotros también somos compradores, también somos coleccionistas, y también tenemos ciertas inquietudes. Y por otro lado, en la segunda parte de este programa, vamos a hablar de un disco que tengo ahí en exhibición, que es Faith de George Michael. Así que, la primera mitad del programa vamos a dedicar a este asunto que tiene que ver con la compra y venta del vinilo. Y la segunda parte es dedicada a este gran artista, a este gran solitario, por así llamarlo. Así que más adelante hablaremos de eso. Para empezar, habíamos propuesto una pequeña pauta en los días previos a esta transmisión. Y queríamos en redes sociales que ya había un video previo respecto a que se están suscitando ciertas... ...por el vinilo, sobre todo en las ventas informales, o en las ventas persona a persona. Entonces, eso ha causado ciertos resquemores, ciertas dudas, ciertas desconfianzas. ¿Ya? Entonces, yo les voy a hacer la siguiente pregunta desde el otro lado de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes esperan de un vendedor? Les dejo la palabra. Carlos, juegue usted ahora. A ver, es un tema complejo y está muy en boca hoy en día respecto al tema de las redes sociales, ¿cierto? ...donde se presentan personas que ofrecen esta... A ver, todos sabemos, y lo que estamos metidos, ¿cierto? En este ambiente de comprar vinilos. Es un mundo bonito. Es una forma de poder tener música antigua y ochentera, ¿por qué no decirlo cierto? Y más antigua aún con nosotros. Pero, lamentablemente, dentro de este concepto, dentro del mercado, hay gente, como mi estimado amigo Cristian, que es una persona seria y tiene una página en la cual se dedica netamente a lo que él hace. Pero hay otras personas que simplemente hacen mal uso de este concepto y empieza a producirse una negatividad, o mejor dicho, una desconfianza, para poder comprar y adquirir esto tan preciado que es el vinilo. Que para muchos de nosotros es algo sagrado, es algo de... Es como ver nacer un hijo, no sé si estoy colocando muy demasiado extremo, al sacar un vinilo dentro de una carátula, ¿cierto? Y colocarlo en una tornamesa como la que tengo acá, y escuchar música es lo mejor que puede existir. Pero, lamentablemente, insisto, hay gente que hace mal uso de esto y se producen estos famosos robos, estos robos, estas, ¿por qué no decirlo?, estas infamias de que la gente usa, lamentablemente, las redes sociales para poder tener la opción de poder vender su producto, que no es así, y pasa la estafa, y mucha gente cae en estos errores lamentables que, bueno, que al fin y al cabo... Y todos caen dentro del mismo saco, y la gente cree que todos son iguales, que todos son iguales, y no es así. Yo creo que, lamentablemente, tiene que haber un control más exactivo, y más que eso, que la gente sepa que las personas, a los proveedores de vinilos, de música, son siempre los mismos los que son realmente los malos y los que también son muy buenos, y son muy serios. Con el caso de Christian, con su empresa, ¿cierto?, que es una empresa seria, responsable, y muestra la cara, que es lo importante, cuando él, en sus redes sociales, muestra su cara, donde dice, ese soy yo, y yo tengo este servicio para ofrecerte a ti, más que vender vinilos, tengo otras opciones más. Por ese motivo, qué importante, importante es lo que Christian toca hoy en día el tapete. No sé, Néstor, ¿tú qué opinas? A ver, lo primero, lo primero sí, decir siempre que la compra y venta de discos, y en general, para todos los ámbitos, es una caja Pandora donde tú encuentras de todo, ¿ya? Efectivamente, efectivamente, acá lo que sucede, y para alguien que se está iniciando en este tema, quizá el primer consejo que podría dárseles es que, en el fondo, prefiera el comercio establecido, como para partir, ¿ya?, tiendas que son reconocidas físicas, o tiendas virtuales que son reconocidas también, ¿ya?, y hay bastante. En ese sentido, hay una oferta bastante amplia. Luego, hay lo que yo nomino, así como los caseros, ¿ya?, los caseros a los que uno le compra material, ¿cómo se llama?, del año, o material nuevo, que tú sabes que, en el fondo, gente que lleva mucho tiempo metido en este mercado, pero que no es comercio establecido físico, por ejemplo, sino que es virtual. Después, yo creo que hay vendedores que son ocasionales, yo de repente me he puesto a vender discos que tengo repetidos, discos que de repente pienso en un momento por qué los compré, si no lo escucho, ¿ya?, cosas que de repente están repetidas, a lo mejor, ¿ya?, pero también, no es mi caso, afortunadamente no me he topado, pero también está en el caso de gente que se dedica sistemáticamente a la estafa. Y ahí hay un tema, y por Facebook, yo creo que muchos hemos sido testigos, de repente, de las famosas funas de gente, que de repente a mí me provocan sentimientos encontrados, sobre todo cuando a veces hay equivocaciones, y la gente de repente nos mide eso, y de repente a lo mejor esa persona acusada, bien preparada y bien asesorada, te puede dejar, te puede hacer pasar un mal rato por lo mismo, pero también están la gente que sistemáticamente se dedica a estafar, y hay un par de personajes, no vamos a dar nombres, pero yo he conocido bastante por Facebook de gente que se dedica a esto, que en el fondo expone, para no decir funas, expone a esta gente inescrupulosa que se dedica a estafar. Claro, efectivamente ocurre de que siempre se suele a veces echar al mismo saco a justos y pecadores. Estamos claros de que aquí la intención no es juzgar, personas que libremente tienden a tratar de vender sus productos, y que obviamente es una escala pequeña, pero también lamentablemente han ocurrido esas incidencias con ciertos vendedores que han sido bastante inescrupulosos, como dices tú. Entonces hay ocasiones y hay historias que han enviado cartones, han enviado hasta cerámicos viejos, hasta cerámicos, entonces es un truco, es un truco, una artimaña del arte de engañar a la gente. Entonces, más que nada, el llamado es hacer cautos y tratar de, obviamente, transar con personas que tengan buenas referencias. Es lo mismo, finalmente, un negocio o una transacción comercial, desde mi punto de vista, yo creo que a lo mejor muchos vendedores lo comparten, lo primero es la confianza. La confianza es un elemento clave al momento de generar un negocio. Tiene que haber una relación previa entre el vendedor y el comprador. Y eso, obviamente, se va forjando en el tiempo a medida que tú vas haciendo trayectoria, a medida que la gente te va recomendando, a medida que la gente te ve la cara. ¿Ya? En un video previo decía, y hacía un llamado, o una pregunta, decía, ¿se han dado cuenta que últimamente la virtualidad ha hecho de que las marcas no estén humanizadas? ¿Por qué? Porque esto se ha vuelto tan masivo o tan virtual que generalmente los dueños de tienda lo único que quieren es el sueño del pibe. Igual el sueño del pibe es ganar plata mientras duermes. O sea, esperar que la tienda virtual haga todo. Mercado Libre hace lo mismo, trata de incluso manejarse solamente por plataforma. Y eso está bien, está bien para un cierto segmento. Pero, cuando uno empieza a hacer marca personal, la humanización de esa marca es clave. Porque eso tiene llegada del vendedor con su público. Y ahí es donde se forja esta relación que finalmente hace de que ese cliente o ese, en la primera etapa va a ser un prospecto. Pero después se moviente el cliente y después hay una relación más allá de lo comercial. Entonces hay un afiatamiento en ambas partes. Y ahí eso prospera en que hay una relación de largo, largo tiempo. Perdón, de buena bienvenida a un máster. Don Álvaro, ahí está ingresando. Hola, hola. Otro gran máster. No, papá. En menesteres de papá. Claro. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Fuerte y claro, pastor. Yo no sé si ustedes saben que hoy día, hoy día estaba pronosticado desde mucho antes, que venían visitantes del espacio, ¿no? De extraterrestres. No sé si están al tanto de eso. Pero en redes sociales que hoy día se esperaba, según vaticinio, visitas de extraterrestres. Bueno, yo estaba en eso, en el protocolo de recibir a esa gente. Así que por eso me demoré un poquito. ¿En el abducimiento? Ah, sí. Estaba atento, estaba atento. La abducición. Eso. Sí. Estaba atento, estaba atento a la conversación y claro. Bueno, pero esto, esto se ha dado desde que el hombre está en la tierra. Pues sí, la cosa de negociar ha sido, es intrínseca del ser humano desde vos. Así que, y siempre, siempre exigió lo mismo, que uno esté en vivo a la jugada y la información, pues Christian y queridos amigos, lo importante que es la información. Es dinero, claro. ¿No? Así que, mientras menos información maneje, más posible es que te estafen o de que no, no te de lo que tú estás esperando, así que. Es más, mira, me voy a ir, me voy a ir en una profunda y con esto es cortito. ¿Qué pasa en un país donde la mayoría de la gente lee, pero entiende lo que lee? Buen punto. ¿A qué voy? Es caldo cultivo para que te estafen. Es caldo cultivo para las lechas chicas. Es caldo cultivo para que hagas una transacción motivada por lo que tú quieres y no consideres nada más. a este web me venden tal cosa y barato y le pago y no sabía si tiene referencia, si ya le he vendido a alguien. ¿Cachai? Entonces, para enchufarme un poco en lo que tú estás hablando, Christian, con respecto a los inescrupulosos que se van a aprovechar de cualquier situación, te digo, si alguien ve que en la venta de vinilo está el nicho, para estafar lo va a hacer y tenemos que estar atentos y tenemos que estar informando. Y esto obviamente no, o sea, esto escapa más allá del vinilo, o sea, esto es a todo nivel, a todo rubro. Exactamente. Entonces, hay que tomarse estas precauciones, o sea, uno, ¿qué pasó? La pandemia gatilló mucho la confianza y la virtualidad. Entonces, pasa de que ahora es súper fácil vender, porque está, antes, yo me acuerdo, hace 10 años atrás, existía ese temor, oye, voy a poner el número de mi tarjeta de crédito y lo hacíais con un miedo, compadre, de que, chuta, me van a capturar el dato, después me van a salir cuentas brujas, ¿cachai? Y cobros extraños que no sé de dónde van a ser. Y esa barrera, esa fue la primera barrera que el ser inhumano logró superar. Sí. Ese miedo. Oye, hace 10 años, te da miedo estar en el RUT, son unos años atrás, güey. Claro, ahora el RUT de algo ya. Y ahora tus datos los venden, están en la bolsa tus datos, tu celular, o sea, tu número de celula de altidad, tu número de teléfono, otro contacto, se venden en la bolsa. Me han llegado, ¿sabes qué? Me han llegado varios correos ofreciéndome bases de datos. Pero, los expertos indican de que comprar bases de datos es el peor negocio, porque hay mucho correo electrónico o basura que finalmente te daña el... Las bases de datos tienen un ranking, se rankean en función de cuánto el porcentaje de rebote que tienes cuando tú haces un mensaje masivo. Entonces, hay mucho correo basura que finalmente te juegan contra. Entonces, los servidores te empiezan a mostrar como que ya eres un spam. O sea, estás buscando masividad, pero a expensas de que el sistema te considere spam. Entonces, como tú dices, la información es casi pública. O sea, ya cuidarse del root ya es cosa del pasado. Yo creo que estamos todos traqueados y ahora con la moción que se está discutiendo de hacer desaparecer el dinero, peor todavía. porque ahí sí que vamos a estar todos traqueados y van a saber todo lo que hacemos, todo lo que nos gusta y nos van a invadir con publicidad y nos van a perseguir las cosas. ya no es sorpresa de que buscáis en Google una zapatilla y después te metís al Facebook y mágicamente te aparece una publicidad de Nike. Entonces, ¿qué brujería es esta? ¿Cachai? Todo te sigue, todo te sigue. Buscáis un vinilo y después te aparece en redes sociales. ¿Cachai? Entonces, no se observa un poco. Oye, una cosa, una cosa súper importante, una cosa súper importante que, en el fondo, es un rasgo distintivo del comercio formal y de gente seria y la recomendación viene de muy cerca es precisamente el que uno como dueño de un negocio se da a conocer y de la cara y eso poco lo hace, ¿no? Por eso que es tan tan valorable y no es porque la recomendación viene de cerca pero por eso que es tan valorable por ejemplo que tú, Cristian, a ti te conoce mucha gente en el sur de este país de Concepción para el sur te conoce mucha gente por lo mismo por la generancia que han hecho desde Chillán Concepción Talcahuano Temuco Portobara Portomón y todo el cuento la gente te conoce por lo mismo en las ferias pero también tú de ahí ese plus de repente de hacer estos videos de que la gente te conozca si en el fondo una buena transacción un buen negocio muchas veces se logra mirándose el face to face mira incluso es más ha llegado a tal punto mi fama que el día martes cuando estaba enfermo me fui a atender al hospital clínico y después me atiende el doctor ya hace el diagnóstico y después llega el enfermero para inyectarme los medicamentos y lee la ficha de Cristian Cerda ah, tú vendís vinilo ¿cierto? entonces ¿qué cosa pasa aquí? entonces le dije sí oye ¿cuándo tiene el evento? el sábado 25 de momento en el clínico así que no podéis perderte ¿cachai? entonces claro obviamente la masividad de las redes sociales te da vitrina ¿cachai? te da vitrina y obviamente ese es un es una ventaja que muchos deberían aprovechar pero resulta que quizás no se sienten en la habilidad no se sienten en la confianza de hacerlo pero yo creo que es la mejor herramienta que pueden usar ¿ya? ¿para qué? para lograr cercanía y es lo que más se queja un cliente con su vendedor de que es pesado de que lo atienden mal de que se quejan de que se burlan y y tú eso lo ves a diario en los grupos de cumplimenta yo yo me río porque yo 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 en el retail en el retail claro ¿cachai? entonces hay claro hay ciertos perfiles tanto de vendedores como de compradores y como bien decía Alvarito en un país donde la gente lee pero no entiende lo que lee tú publicas haces una publicación y pones toda la información con la esperanza de que cumplirle a tu a tu cliente de darle la especificación de tu producto el estado la edición porque los coleccionistas somos complicados somos de un perfil complejo somos exigentes queremos saber todo somos ansiosos y cuando eso como vendedor tú no lo entiendes no te resulta el negocio no te resulta la llegada y esos son muchos que no han entendido eso entonces tú pones toda la información y después los que no entienden y cuál es el precio y de qué edición es y tú pones todo ¿cachai? entonces no sé qué pasa hay un fenómeno hay amigos que no sé a mí también me pasa de repente oye chicos la verdad la verdad es cosa que está aquí empezando a la red a que hay una persona que opina lo mismo ¿cierto? también dice fidelización de los clientes que es importante acá Sidney Vinilo dice salud de Coquimbo a los vinagradictos presentes así que de Coquimbo están viendo buenísimo así que agradecido a todos los que están conectados acá también dice la señorita señora Auri Lara Rubilar también está conectada así viendo esta cápsula dedicada a la música y lo que estamos tocando el tema de ahora así que agradecido a todos que están conectados hoy por hoy así que saludo a todos y espero que esto se siga divulgando buenísimo continuo a oye no es que es muy breve en el fondo es decir que uno de repente ve un aviso o publica un aviso en el caso yo de repente vendo discos así de manera cosas que tengo repetidas y con todo el dato con toda la data y y así todos preguntan oye y en qué estado estás y y cuál es el precio y y qué ediciones y de qué país no sé no sé si leen o no entienden o no leen no si leen si leen pero no entienden lo que leen es una cosa ahí como rara y te hacen y te hacen perdona y te hacen un montón de preguntas y y bueno ayer conversábamos el tema del regateo pero es una cuestión muy particular de cada uno ya del famoso último precio que a mí me da vergüenza ya a mí me da vergüenza de ir rebaja ya pero viene viene este tema de del regateo y después se dan vueltas y ya ok y desaparecen claro exacto exacto y yo de repente he visto gente que te hace un montón de preguntas y te preguntan y te expriman y después desaparecen pero aparecieron nunca más son los periodistas los periodistas les digo yo es ropa colgada ropa colgada te meto una cosa chiquitita y cortita yo antes de esto me dedicaba al al comercio como de instrumentos ¿no? entonces pasaba lo mismo ahí tú publicás algo y hay gente que te entrevistás de qué año de qué calibre son las cuerdas de qué puta hay un montón de preguntas te digo era una entrevista compadre y la respuesta si tuviera plata te lo compraría pues ¿sabes qué? yo creo que ahí también ahí hay un tema eso también es manejable desde el punto de vista del vendedor que a veces no sabe cerrar ¿ya? entonces hay 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 aspectos que hay que manejar entonces a veces claro se da sobre todo en esta venta virtual hay que tener harta paciencia o sea aquí tenés que tener el cuero duro ¿por qué? porque tienes que invertir tiempo tienes que responder las consultas y muchas veces si tú no no logras orientar o llevar la conversación hacia el punto que quieres para cerrar la venta y te lo compren obviamente se te va a escapar pero es un asunto de técnica ¿ya? y eso es un asunto de tiempo y ahí es ejercicio ¿ya? o sea yo no soy ningún máster de las ventas pero pero sí tengo un poco experiencia y sobre todo lo que es más enriquecedor es la es la venta face to face lo que pasa es que mira yo antes de esto o sea yo vengo vendiendo cosas del 2007 cuando empecé con una compraventa de instrumentos primeramente pero pasa dos cosas bueno tú identificas al periodista que te digo que te pregunta te pregunta y al final te dice si tuviera plata te lo compras que se comporta igual ¿cachai? y tú dices te compras en este apuro cuenteando y al final te cierra la venta comprándote lo que tú le estáis pidiendo sin rebajas sin ninguna cuestión incluso a veces te pregunta si tenés más cosas para vender entonces ¿cómo lo hacía? lo podías cortar porque si no te pasa como los que dicen por ejemplo de las compraventas de los autos que llegó el viejo todo ordinario y van a preguntar por un tractor y ningún y ningún vendedor lo pescó y el Juan venía con 20 millones de pesos a comprar el efectivo y no compró y ningún Juan lo pescó entonces ese tema no es fácil a veces prejuicioso los prejuicios dejan la escoba entonces yo creo yo creo que tenés que armarte paciencia Juan y atender al igual que hay una pura guayar hablando un buen chileno de la misma forma que el que supuestamente viene a comprar con alta plata para poner los dos los dos extremos yo creo que tenés que atender lo igual totalmente totalmente y darte la paz totalmente ¿cachai? totalmente porque aquí no puedes ser prejuicioso cuando tú eres prejuicioso ya pones un sejo enseguida y pones un filtro y a veces muchas veces te equivocas te equivocas en prejuicar a alguien por su aspecto por cómo te habla o por cómo se te dirige me ha pasado muchas veces en Concepción me pasó con un cliente el que era el típico carapiedra ¿cachai? está está revisando los discos y está enojado está vacío resulta que hay gente muchas veces que no se da cuenta porque no se da cuenta que tiene mala cara y pasó de que el compadre andaba con una polera claro yo soy serio muchas veces y andaba con una polera de de la esquina de la orquesta muy viejo andaba con otra otra parecida entonces lo vi y y le dije hola ¿cómo estás? y fue innata la cuestión porque yo andaba con esta misma polera y yo me abro me abro el ¿cómo se llama? el cortamiento y le hago así el palito el palito y le hago así y el compadre le cambió la cara al toque oh compadre que buenas poleras y ahí entramos en la conversa pero yo apenas no sé tener que estar traiendo como este tener que estar traiendo como este poleras de mármol pero por eso es que ahí también va va la habilidad también de la contraparte entonces hay que saber cómo cómo entrar con tu gente entonces yo me doy cuenta y y eso ocurre también o sea no ocurre de que a veces tú vas a ir a comprar discos a la feria puta y no te ves tampoco entonces es fome es fome ¿sabes? entonces por eso hacemos estas cosas distintas nosotros sí a mí me pasó algo a mí me pasó algo hace muchos años atrás un personaje que que se enojó conmigo estaba vendiendo me acuerdo unos discos de Led Zeppelin ya que tenía tenía repetido y el gallo efectivamente como dice Álvaro era un cliente con con alma de periodista porque me interrogó pero durante días por los discos y el tipo nunca cerró nada y de repente apareció otro gallo y se lo llevó todo me pagó bien y a la semana aparece este personaje y se enoja porque yo vendí los discos y nunca le avisé de que tenía otro comprador entonces ¿es una reserva? claro o sea no 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 jamás jamás una reserva simplemente el gallo preguntó 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 durante días y no compró nada y se enojó después y decían ¿qué onda van la gente? rara 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 por eso que yo creo que en este mundo en este universo una vez se encuentra con con todo con todo a mí a mí hay una frase que me llama harto la atención que dicen guárdamelo claro ¿y qué pasa? yo en mi en mi modo de venta para mí es muy complejo guardar un vinílogo porque está público en la página web entonces cualquiera lo puede comprar en cualquier momento entonces eso a mí de verdad me complica porque tengo que entrar en una maquinaria más más compleja de avisarle a mi asistente oye ¿sabes qué? baja el producto por favor porque está en reserva confiemos en que no sé pues lo pagan mañana y y se empieza a complicar toda la cadena de despachos entonces ¿qué pasa? que tengo despachos programados y también en un momento vamos a publicar eso esa información Ernesto y la tenemos ahí madura y va a ser parte de otro programa quizás de cómo funciona el negocio pero pasa eso entonces aquí no hay un tema de mala voluntad sino que ya está una estructura definida en la cadena de venta ¿ya? entonces ¿qué pasó? yo ya yo ya dejé la artesanía ¿ya chai? o sea antes lo podía hacer cuando tenía todo manual usaba mis listitas ¿cachai? el Excel y también era trabajoso porque tenías que actualizar esa lista después tener oye envíame un listado es pega ¿cachai? y ese es el trabajo que muchos compradores no ven que hay detrás de este rubro o sea aquí tenemos dos modelos de negocio el modelo negocio que es la venta del disco nuevo y el disco nuevo es solamente una tranza en que todos le compran al mismo distribuidor y llega el producto selladito llega a tu casa le ponía el precio y lo vendes y saca es súper simple pero el vinilo de época no hay todo un proceso detrás etiquetado revisión lavado restaurado etiquetado clasificación entonces eso llega a un proceso más complejo pero en otra ocasión vamos a hablar más en profundidad de eso entonces muchas veces el valor de un disco no obedece al plástico circular que estás transando sino al valor agregado que tiene ¿cuál es ese valor agregado? bueno porque si el plástico no vale nada claro hay una búsqueda detrás contacto con proveedores la importación la internación ¿cachai? que te llegue en los plazos que estableciste entonces hay toda una cadena asociada que va más allá y lo más caro de vender un disco es la hora hombre que hay detrás por eso el disco de época tiende a ser como dices tú todo el valor agregado claro y más encima pagas impuestos ¿cachai? y tienes que cobrarlo entonces hay todo un mundo ahí y ese es el trabajo que no se ve solamente la gente va a la feria y ve cuánto costó poner el disco ahí instalado en el país ahora ahora Christian ahora que tú lo decís es importante decir esto creo yo porque la gente cuando dice bueno se paga impuestos y todo lo que usted pero ese impuesto dice esos impuestos van para municipalidades o para el estado y lo que sea y yo no tengo nada que ver ahí entonces ahí es involucrado nuevamente nuevamente denota una ignorancia tremenda como si el sistema público o el estatal se forrara de plata con los impuestos si lo vuelve a reinvertir ¿cachai? entonces no le veo el asunto a la gente que no quiera pagar impuestos y esto también va para para el rechazo ahora de la cuestión que acaba de pasar pero no vamos a tener ese tema vámonos de esto no es que no quiere pagar impuestos no quiere pagar IVA no quiere quiero que lo rebajen y tú le dices mira mira no te puedo rebajar porque yo tengo que pagar impuestos no pero para qué pagar impuestos si esa plata es perdida claro es no conocer la maquinaria como funciona un país pero eso ya es parte de otro tema pero ante eso yo creo que lo importante aquí es no perder la fe no perder la fe y en términos de eso ya el punto de servicio evolviendo al tema de la fe es increíble también cómo la cantidad de personas clientes más jóvenes están adquiriendo el vinilo que también es un punto muy importante que a uno la acompaña mi hija por ejemplo y me acompaña justamente lo que está tocando ahora en este momento en sus manos don Cristian lo que es el vinilo y con esto cambiamos el tema porque vamos a hablar de algo importantísimo también o no don Cristian aquí está la fe aquí está la fe aquí está la fe entonces pasa eso y aquí enganchó un tema pero fantástico y esta es la segunda parte de nuestro live que vamos a hablar de explicar al artista sus inicios hasta que oye oye un pendiente un pendiente de antes de la pandemia ya claro aquí quedamos aquí quedamos en esa ocasión íbamos a hablar de esto cuando nos cambiaron las condiciones de visualización en redes sociales de este tremendo discurso así que un disco que tiene tres tres de los lentos clásicos de los ochentas exactamente agarrar con esos tres era porque era Wigner y de hecho lo conversamos un momento dado que don George que es el nombre real de George Michael ¿cierto? descendente griego chipriota es increíble el cruce de sangre que tiene ahí ¿cierto? su mamá era así rontinense pero es increíble como ese disco hizo un antes o un después de este tremendo cantante fue todo todo un la gente este disco lo busca mucho inclusive y cuesta mucho conseguirlo lo que mostró recién Cristian porque insisto es un antes o un después bueno material de George Michael hay mucho mucho ¿cierto? aquí tengo un montón yo me consigo un fanático mira soy tan fanático inclusive de George Michael mira lo fanático que soy o sea me encanta que tengo esta colección de y tengo no sé a ver son dos ediciones una alemana y otra de inglesa si ladies and gentlemen ladies and gentlemen ¿cierto? y es increíble que hasta el CD cambia el sonido de la edición holandesa con la edición ¿cierto? inglesa es increíble como cambia el sonido entonces yo quería probar eso y bueno este me lo vendió Cristian yo no se lo vendí señor usted me lo compró yo se lo compré y efectivamente me dijo escúchalo porque te metes te das cuenta que el cambio sonido es de un CD sistema digital y es increíble como suena y también y también el año de edición son los mismos igual similares o hay diferencia entre el año de edición el mismo año de edición ya es increíble eso bien inclusive este que es un esto también que sale de una canción que usted dijo ahí don Álvaro de un lento que no se sabía si era de un single como vocalista como ya como George Michael o como Juan y esta es una edición japonesa que suena no sé la edición es muy práctico aquí andemos cuando enteras igual era George Michael igual absolutamente totalmente voy a hacer una pequeña pausa aquí voy a saludar a la audiencia ya tenemos habíamos quedado en que el amigo el colega Sidney Vinilos nos enviaba saludos desde Coquismo y a todos los vinilodictos presentes así que entiendo que Sidney Vinilos vivió en Temuco o es de acá de Temuco no me recuerdo bien pero algo así me suena mucho después está mi amigo Ricardo Weigner gran escritor local y se nos vemos el sábado grande dealer dice Luis Marcelo Soto dice saludos desde Tropiconce ya pronto estaremos en Concepción con la expo vinilo amigo así que atento Luchito después Ricardo Weigner nos dice cuando sabes lo que buscas no preguntas tantas sobre la web porque ya tienes mucha información más allá de por ejemplo el año de edición y el país aquí Juan Mic nos dice saludos porque abusan de los precios estando en la web más barato no sé si es pregunta o afirmación aquí no no entendía en el tenor del comentario pero está bien es su opinión los chilenos somos especialistas en prejuzgar dice Luis Marcelo Soto pasó la vieja vamos por el vamos por el a ver vamos por el secto retiro dice el autopréstamo el autopréstamo el autopréstamo Juan Mic dice lo tengo me imagino que se refiere a Fates discaso George Michael un gran saludo a Benjamín Montero Benjamín mi amigo de Concepción dice hola otro detalle en la calidad según la procedencia de la impresión del vinilo impreso en tal país etcétera lo digo por experiencia propia en Chile Argentina Brasil Estados Unidos Alemania Francia Italia suena cañón dice después Cristian Fernández Cantuaria saludos desde Maipú Cristian Fernández hace rato no aparecía Benjamín dice ediciones japonesas nivel de sonido fantástico Sidney Vinilos me dice soy de Curacautín y también viví estudiante muco por ahora en Coquimbo pero volveré a Misur en un par de años más buenísimo así que saludos aquí al Coterráneo Sidney Vinilos hasta la fecha hasta esta hora son los mensajes que han llegado de nuestra audiencia que agradecemos son todos válidos se pueden alinear o no a la línea del programa pero son todas las opiniones respetables es el día oye oye este disco este disco Fate 1987 1987 y ojo es el primer disco George Michael solista y mira como le fue de hecho de hecho él dejó a WAM el dúo con Andrew Rugeley vendiendo con WAM y en particular con Make It Big y Fantastic que es el primer disco vendieron cerca de 20 millones de copias ¿ya? con WAM y Fate inmediatamente vendió 25 palos o sea o sea imagínate y creo que fueron tres singles más o menos los que los que pegaron al menos acá en Chile ¿ya? entonces de verdad ¿cómo se llama? fue un debut pero así en grande o sea fue casi como el debut soñado en el sueño el pide primera pelota que agarráis chimbazo al arco y gol chimbazo al toque saber esto lo que hay ahí importante de este disco que mira hoy en día y no solamente hoy en día sino que hay muchos discos que ocupan una fórmula que se lanza con una fórmula preestablecida ¿achai? le fue bien lo siguen repitiendo por per seculam seculorum la misma forma pero sobre todo el disco de Fate de George Michael parte con una cosa media country que es precisamente Fate ¿achai? Rockabilly escondió ahí claro y mete entre medio por ahí cosas como más que tecno como I want your sex avanzar adelantar a su tiempo mira lo que le estoy diciendo pasa de un country a una cosa media tecno y conforme con eso se pasa un lento pero terrible ¿achai? así muy lento muy pajero como el Walmart Try o o qué sé yo el cosa vamos a ver el de en el video del taxi un father figure y qué me decía al final entonces es un vaivén ese disco es un vaivén y qué me decía al final con los toques jazzísticos de Kisinaful de Kisinaful justamente ¿achai? entonces el tipo que no entró no entró con fórmulas o con una fórmula a vender y eso es lo fantástico yo te digo ¿achai? con la parte música de músico pero a mí me sorprende ese disco porque es un viaje ¿sí? es atrevido es avanzado ¿achai? y además había una cosa ahí que en ese tiempo estamos hablando de 87 y era totalmente escondida que era la homosexualidad de George Michael ¿acuerdas desde el video de Father Fear? exactamente con el aro que se lleva la tremenda mina y que todo nos dejó locos con ese video del típico sueño del taxista que tiene una morida ahí con la modelo ¿a Marjona? ¿ah? ¿como Marjona? no Marjona oye por favor sí, sí yo creo que Marjona en parte igual como que Agarrode pero 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 para terminar la idea esto simple entonces esos son son amigos discos que me sorprenden ¿achai? los que son atrevidos y sobre todo en ese tiempo como el de George Michael para 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 terminar parte con el tema country y termina con un tema jazz como dice ahí hay un asunto súper importante que dice Álvaro primero el tema de la fórmula ¿ya? segundo es la época año 87 el tema de la homosexualidad todavía era un tema muy tabú a nivel planetario ¿ya? todavía era un tema tabú a nivel planetario de hecho George Michael lo lo decían en entrevistas lo complejo que era para él en el fondo primero de la época de Guam asumirse como como que era homosexual ¿ya? y segundo lo más difícil que era en el fondo ocupar el concepto del salir del closet eso por una parte segundo aplicando fórmulas como se llama George Michael venía iba hacia arriba o sea él deja él deja Guam el año 86 el último hay un último concierto grande en Wembley ¿ya? pero él iba él iba para arriba ¿ya? de hecho también en algún momento ¿cómo se llama? en la otra mitad de Guam Andrew Andrew Riegel él intentó seguir en la música como solista grabó un disco pero no le fue bien y el tipo al final terminó dedicándose al surf creo ¿ya? pero pero George Michael lo que hizo ahí fue aferrarse más a a su gran amigo que era con el que componía que era Dave Austin ¿ya? de hecho estaba viendo que en en fe particularmente creo que hay uno o dos temas que están firmados por 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 él ¿ya? lo demás y ahí hay un mérito también hay un mérito bien grande George Michael también componía ¿ya? no era solamente un intérprete ya él él componía y entonces de verdad ¿cómo se llama? yo voy a insistir en lo mismo un primer disco absolutamente y es un tipo también muy visceral muy 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 pasional y yo creo que muchas cosas de las que hizo fue fue de acá ahora pasando a otro disco que es This is Joe A Child que se lo compone a su expareja es una joya es una joya en letra en música en producción musical entonces George Michael es un tipo que realmente es un padre puta una joya musicalmente que lamentablemente lo hayamos perdido lo que yo siento disculpe lo que yo siento mucho cuánta música quedó su cabeza cuando se fue tuvo que crear una cantidad de obras maestras increíbles como también ya tocaré más futuro cierto con Gustavo Serrati que también dice que hay un disco o dos discos que están creados por Gustavo Serrati que dice que pronto va a salir a luz que está ahí dando vueltas dentro de la familia pero George Michael por ejemplo el mezclar el New Way con el Soul el Funk el disco el Rock and Pop o sea no porque ya lo hace y que está considerado dentro de la resta de Rolling Stone está considerado dentro de los mejores como dijo Ernesto muy bien dijo que está considerado dentro de los mejores primeros álbumes como solistas después de salir de un grupo o de un grupo o sea muy poco lo hacen está considerado dentro de los 10 mejores álbumes a nivel mundial de la historia de la música por la resta de Rolling Stone entonces la cantidad de 20 que de 20 que tuvo en un momento y más hoy en día que sigue vendiendo ese disco y es un disco que muy cotizado lo busca mucho el coleccionista de Vinilos ni los vídeos tienen esa 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 versión de hecho le fue mejor a George Michael o sea perdón a George Harris exactamente sí voy a voy a saludar a nuestra audiencia que fielmente sigue en vivo con nosotros nos sigue acompañando y eso lo agradecemos enormemente Juan Mignus dice lo que vale es el número de cómica ya en un vinilo eso bien es así hay discos que están repartidos por millones por todo el mundo Rodrigo Sandoval lo vi hoy día en el colegio eso es efectivo su compañero de Juan lo ratificó creo que se refería al tema del éxito que tuvieron juntos George Michael con ese puro disco vendió más que Juan totalmente absolutamente o sea el sonido ya dominó todo o sea ya está en el pináculo de su carrera y fue lo que coronó después nos dice Christian Fernández hay muchos cantantes que nacen para ser ídolos por ejemplo George Michael Elton John Freddy Mercury Luis Marcelo Soto dice la voz de George es espectacular sin temor a equivocarme a la par de Freddy Mercury y José Luis Itura nos dice one more try Lento Pajero dijo el socio ya que vas a ver pero traía buenas divisas sí y sabéis que si mira te acuerdas en uno de los capítulos anteriores que hicimos Álvaro en la temporada uno en la pandemia cuando hablamos de los lentos ochenteros te acordáis ¿no? se hizo súper bueno ese broma fue choro fue choro ese lento porque yo en mi adolescencia yo tenía como trece años yo ponía ponía música en las fiestas de mi hermano yo tenía como trece años y ahí estaba a puro que hacer y yo tenía a las doce y media yo ponía en los lentos y justamente ese lento estaba así pero en boga y ese era puta buena todos los buenos que hacían los colmillos puta se me paraban y el que no hacía la pesca milagrosa era como el último metro o la última claro entonces tiene historias en mi caso ese lento tiene historia y aparte me gusta mucho es muy es muy profundo es muy profundo así que oye no hay un hay un hay un tema ahí con con George Michael que bueno de verdad de verdad en ese momento o sea él ya era un artista planetario en ese momento y ese primer disco lo lo confirma pero ahí hay un tema que en el fondo yo lo voy a tirar ahora acá que es lo que le pasa a la mayoría a la gente famosa que se ven agobiados por el éxito se ven agobiados por la fama se ven agobiados por el dinero que en definitiva y a la postre valga la redundancia fue lo que lo que le pasó a George Michael ya o sea él no lo pasaba bien siendo famoso él él no lo pasaba bien y no disfrutaba el hecho de no poder salir tranquilo a la calle porque inmediatamente lo seguía la gente el autógrafo ya entonces de hecho lo conversábamos hace un hace un rato el tema que le pasa con con los discos siguientes que llega un momento que él detestaba hacer la famosa promoción o la difusión ante la prensa detestaba eso ya y a muchos artistas les pasa también ya y en un momento le dice al sello o sea es que yo no quiero más hacer esto y y no me importa y y la gente del sello se agarraba la cabeza y así en esa parada estuvo como 10 años más o menos tengo entendido y y ya cuando él vuelve cuando retoma ese como quien dice ese contacto esa comunicación con con los medios el tipo ya estaba metido en una espiral de de adicciones y todo eso porque también el hombre no no lo pasaba bien y su vida era súper triste lo tenía todo lo tenía todo él él había él se había emparejado primero con con un brasileño si no me equivoco un diseñador brasileño se fue como primera gran pareja ya voy a voy a voy a dejar de un lado a la modelo china que no me acuerdo cómo se llamaba ya pero después en el fondo tuvo otra pareja que lo marcó mucho ya pero el tipo dentro de todo no era feliz y por eso que empezó en esta espiral de adicciones y todo eso y al final terminó en lo que terminó ya que en el fondo yo hacía el paralelo y pensaba por ejemplo en Kurt Cobain que es lo mismo o sea también que ellos que se ven totalmente agobiados por la fama se ven totalmente agobiados por el éxito se ven totalmente agobiados por el dinero que ganan pero no son felices es que sabes que ahí ocurre algo que es súper que hay de pensar pero ocurre en todo nivel de cosas imagínate que George Michael dentro de muchos con lo artista que es con lo bueno que es controlado comercialmente por gente que ni siquiera sabe tocar la puerta como el gerente por casas de números que tienen en sus manos el control de todo el control de los medios dice bueno si tú no quieres grabar no si tú no grabas pero no sales y tus videos quedan aquí y yo pesco el telefonazo y llamo a todas a todas no sé los canales que hay en ese momento y tu video no sale más corta y quien maneja eso no es ni siquiera artista es un gerente es un un tipo que a veces no entonces es dentro de la grande injusticia cachai que que tienen los artistas y que muchos pasaron por eso y van a seguir pasando porque hasta el día de hoy lo siguen explotando entonces no no está en manos la industria musical no está en manos de músicos son 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 materia prima y la más barata es lo terrible pero eso es una industria si tú lo has dicho es una industria y la industria imagínate mira mira son las cosas mañana se cumplen 24 o sea perdón 50 años mañana se cumplen 50 años del lanzamiento de Dark Side of the Moon de Pink Floyd 50 años se lanzó creo que el 3 de enero en Estados Unidos o sea el 3 de marzo en Estados Unidos y el 24 en el Reino Unido un éxito como todos sabemos un boom se disparó y las discográficas presionaban a Pink Floyd para un próximo disco y el artista yo me pongo ahí después que alcanzamos la cima con un disco como Dark Side of the Moon ¿qué crees que hacemos? y están estos pelotudos presionándonos o sea que no estamos jugando el pellejo ya llegamos llegamos a la cúspide y decimos una cosa grandiosa ¿qué más hacemos? más encima con presión pero para terminar la historia ahí de repente está la escurrida que en el caso de Waters que es bastante denostado en estos días él dice bueno toda esta presión que yo tengo de la industria la escribo y hago música y saca Wish Over Here y si tú ves Wish Over Here que viene de antes ¿cachai? hay otros temas ahí como dijimos Have a Seag que es un autor welcome to the machine bienvenido a la máquina ¿cachai? el tipo usa esa presión para inspirarse y crear otro disco que obviamente nos llegó a los niveles de Dark Side of the Moon pero sigue siendo una joya ¿cachai? entonces es como se manejan los artistas en medio de esta cosa y como dije anteriormente no es no está controlado por músicos está controlado por por caesas de nubes tiene que ser una cosa terrible perdón recato un poquito lo que dijo Álvaro que dijo muy bien Ernesto recuerden que después el año 90 cuando sacó ese tremendo álbum como solista George Michael que fue el fake sacó otro álbum y que para mí es a ver para mi gusto es tan joya como el otro que es esta que está es que es un discaso es brutal es brutal es un discaso pero pero se metió en este vicio como dice Ernesto George Michael ¿cierto? y fue administrado por gente que no sabía de música y catalogaron este vilo como un fracaso ¿verdad? entonces dijeron ¿por qué motivo? aquí Crying for Time por ejemplo es un temazo es un lento de aquellos que están concediendo mejor lento de la historia o sea este álbum es tan bueno como el anterior pero está tan metido en este mundo de gente que no sabía música o sea que este disco había sido un fracaso y vendió millones a lo largo del tiempo no fue al momento a lo largo del tiempo vendió millones de copias entonces hoy en día este disco también muy cotizado la gente que lo está viendo en este momento búsquenlo porque es un álbum que es un un descanso si estáis es bueno para mi punto para mi la opinión es mejor ahí sale Cowboys and Angels sale ahí ¿no? no aquí hay un temazo Frido por ejemplo Frido ya Crying for the Dying Crying perdón voy a aprovechar tiro a salir de mi duda Cowboys and Angels ¿en qué disco está? ¿en ese? ¿en ese? ¿en ese? ¿en ese? acá está ese es el por lo que tenemos para ver el disco bueno es la percepción de cada uno a mí me cuesta mucho enocenarme un tema que se llama Mother's Pride y habla sobre el hijo que se va a la guerra creo desde la perspectiva de la madre entonces es un tema difícil pero bueno ese disco nace de todo esto que mencionaba Álvaro de esa presión marquetera ¿cachai? de la presión de la discográfica de ponerle la pauta oye compadre aquí, aquí, aquí y este compadre dijo no no quiero más esto me tiene hasta aquí ya estoy colapsado quiero tener la vida normal no quiero aparecer en ninguna figura comercial en ningún videoclip y de hecho la portada no aparece George Michael como como emblema del disco ¿ok? y nace esta idea de que él quiere solamente hacer su música y que la gente lo escuche sin prejuicio y dice que es volumen 1 y el volumen 2 nunca existió exacto es concluso es concluso de hecho hay un tema ahí entre comillas no sé si es una curiosidad o no pero en el fondo bueno la carátula la portada la tapa llama la atención que no aparece y de ahí para adelante los clips tampoco aparecía sino que en el fondo le dio espacio a Naomi Campbell le dio espacio a Cindy Crawford le dio espacio a todos esos maniquí modelos ¿cachai? de los años 90 y en el fondo ellas aparecían y era la imagen por George Michael el tipo realmente estaba totalmente asqueado de la industria no quería saber nada con los medios pero su música y ahí está la gran virtud bueno mira esto mira esto ahora tú lo dices y tal vez tenga que ver con una especie como no sé ¿cachai? de cierta venganza entre comillas no sé cómo decirlo de poner un video gente que sí vendía en imágenes en aquellos dos días en aquella década o sea ¿por qué me van a poner a mí? pongan a Naomi Campbell esas venden esas imágenes venden yo soy un artista yo yo canto es por ahí la cosa voy a voy a interrumpir un poco la conversación para retomar aquí nuestra audiencia es decir ahí Rodrigo Sandoval dice George Michael le rentó como solista y no en One después José Luis Itura dice viene ahí Cristian Cerda sin argumento el otro socio One more try sin miedo a equivocarme puede ser perfectamente la balada de los 80 pero es cosa es cosa es cosa es cosa aquí no aquí no vamos a a a distorsionar las opiniones estaría bueno eso elegir porque se me viene a la cabeza el albi overview de Toto también oye si haciendo arqueología haciendo arqueología arqueología de lento tenés el supply casi completo el supply y cago en la época ya donde Peter Cetera agarró la batuta en los 80 tenés varios lentos de Toto Boy George Alan Parson Project hasta los niquitos donde Vlock entrarían con sus lentitos pero bueno no era el Navalo bien amigos yo creo que ya nos estamos acercando al cierre de esta edición ya del capítulo 2 de la palabra del vinilo donde agotamos varios temas importantes una que era lo relacionado con la compra y venta de discos y hablar de este disco que es maravilloso así que es innegable que la carrera de George Michael como solista parte aquí con un hitazo y parte también con problemas de trasfondo o sea dentro de lo que fue su vivencia y todo lo que involucró el hecho de que la presión marquetera la presión discográfica a pesar de todo eso logró hacer dos grandes obras en ese corto tiempo o sea estamos hablando del 87 al 90 creo que 90 90 en cuidado precios se cortó tiempo le dio tiempo a hacer giras a promocionarse y realmente la reventó yo creo que es un artista digno de destacar de finales de la segunda mitad de los 80 donde se transformó realmente en un ícono así que es por ello que este regreso de la palabra del vinilo para hablar de un gran artista como es George Michael ¿y qué vamos a tener para la próxima reunión? ¿algo habíamos conversado ya? como para que para que le adelantemos le tiremos un caramelito una golosina a quienes nos están viendo a ellos al lito que haga su luz así es amigos vamos a hablar en el próximo programa mañana nace un nuevo LP de los grandes Depeche Mode con su nuevo álbum así que viene con todo ya lo escuché ya lo escuché adelantadito un par de días atrás y lo que son fanáticos de este hoy en día dúo eran cuatro se fue cierto Vince Clark Alan él va a contar una historia un poquito de Depeche Mode y falleció uno de los creadores de Depeche Mode que es Andrew Fletcher que falleció hace un poco tiempo atrás y ahora son un dúo curioso raro escuchar Depeche Mode con un dúo y mañana nace su nuevo álbum así que mañana aparece en las redes sociales aparece en todas las redes sociales de música y vamos a hablar de este nuevo álbum que viene con todo viene bien condimentado oscuro potente fuerte así que vamos a hablar de este nuevo álbum y invito a los amigos que escuchan Ghost Again que es un temazo y hace mucho tiempo hemos escuchado un gran tema de Depeche Mode de eso ahora sé que hay el nuevo disco pero no tengo mucha información de eso pero esto es totalmente nuevo después de la muerte de Fletcher lo que pasa es que Fletcher estaba dentro de esta composición del discócito porque Fletcher murió de una muerte muy repentina o sea el tipo estaba allá y falleció o sea estaba jugando tenis porque dicen por ahí los diarios y la revista lo miren él está dentro de la creación de un malu que se llama Memento Mori inclusive hasta el nombre pero fue parte del proceso fue parte del proceso de la creación del disco o del último ¿sabes por qué? te lo pregunto y cortito porque muchos dicen que Fletcher que era un tipo como más de más espectro musical que le gustaba la música clásica que era tecladista pianista él le aportaba las armonías y la elegancia a las composiciones de Depeche Mode exactamente bueno vamos a hablar de este tema porque es para largo porque realmente porque Fletcher muchos decían que era permita Fletcher solamente aplaudía los conciertos y no hacía más que eso pero gracias a él Depeche Mode existió hasta el día hoy si no fuera por él que el que juntaba al grupo ¿cierto? y hacía toda esta mecánica él le dio la elegancia él le dio la elegancia armónica a Depeche Mode pero por eso y cortito si él había participado de este disco porque si él participó de este disco entonces y de hecho la grátula de vinilo está ahí la cosita esa está y la grátula de vinilo que lo atrae ¿cierto? me lo dijo que me atrae el momento Mori y el vinilo que me lo atrae de los cristian aparece una la foto justamente bueno aparecen dos mirando ¿cierto? el horizonte y una sombra aparece como que fuera cierto Fletcher mirando mirando el horizonte junto con su compañero así que es un álbum bien bonito o sea más que bonito es muy oscuro así que bueno ahí vamos a hablar el próximo título de el próximo álbum Mori buenísimo bueno y antes de despedirnos voy a leer los últimos dos mensajes Claudito Campo mi señora dice excelente la palabra el vinilo muy entretenido bien si logramos entretener a mi señora es porque esto fue un éxito saludos Cristian gran conversación ¿cuántos saben? Marcelo PC del Buya dice y Marcelo es de acá un amigo de acá de Temuco así que quedamos con esta breve intro que va a ir en la próxima edición que es en 15 días así que atentos muchachos esta edición de Palabra del Vinilo vamos todos los jueves cada 15 días en el mes y para ir cerrando queremos agradecer enormemente el soporte técnico de nuestro amigo James Pino de Factor 80 quien hace posible esta transmisión quien desde atrás desde desde la voz en off nos va dirigiendo y nos va emitiendo perdón emitiendo al aire así que gracias a él él es el dueño de la pelota en este momento así que le tenemos que rendir pleitesía con los créditos así que sin más los dejo invitados para este sábado 25 a la versión número 70 de la Expo Vinilo a realizarse en Biergarten Klein estos sectores altos del Maipo vamos a estar con carpa al aire libre buena cerveza buenas pizzas buenos sándwiches y para mañana 24 en Festhouse no se puede perder la presentación de Sigma en vivo aquí mi amigo Alvarito en las vocales y en el bajo van a estar presentando el 50 aniversario de Dark Side of the Moon en conmemoración de los 50 años de ese maravilloso disco que a muchos nos ha volado la cabeza una y otra vez y escucharlo una y otra vez como les dije con varios discos es como leer el principio cada vez que lo escuchas le encuentras algo distinto sí antes antes que nos despidamos supieron que Roger Waters lo grabó completo después hace poco lo grabó han escuchado ustedes el disco ¿no? es como una escuchar alguna cosa sí yo escuché pedazo y lo encontré extraño raro bueno pero mira yo bueno en más de ahí yo creo yo creo que es una ofrenda yo creo que es una ofrenda está ahí porque mira hay una versión jazz hay una versión blues hay una versión reggae de Rapsack de Demons entonces que George o sea perdón que Roger Waters haga su versión es una cosa más listo está enfrentado derechamente está enfrentado con Dave Gilmore bueno en fin ya dejémosla ahí muy bien parroquianos muy bien parroquianos vayan en la paz del grandísimo y sean todos convocados para 15 días más a esta nueva liturgia dedicada a la música a los grandes artistas y aquellos temas que a ti te interesen si tienes alguna consulta o tienes alguna sugerencia no dudes en contactarme a través del whatsapp y yo lo voy a socializar aquí con mis amiguitos ya así que sin más me despido muchas gracias por su audiencia hasta el final un placer que todos ponemos las botas puertas así que muchas gracias amigos que estén muy bien chau 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 chau